El Seguro Social destina 110 millones de pesos cada año en pagos de incapacidad por enfermedades derivadas del tabaquismo, costo por ausentismo laboral atribuible al consumo de tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en México. Una revista señala que cáncer pulmonar, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, ¿no?, y el infarto agudo de miocardio generan gastos que no debería tener la salud pública y todo porque el tabaquismo no puede ser abatido. Fíjate qué problema tan grave. Por eso deberían de quitar las tabacaleras en México y erradicamos el tabaquismo. Porque es muy fácil hincharse de dinero con los impuestos que graban los cigarros y después decir, tenemos que pagar tanto. ¿Prohibirlo todo? Totalmente. ¿Quíten las tabacaleras y ya? Pero entonces se propiciaría una corriente como con las armas, Dora. Se prohibió y nació el mercado negro florecido. Causan más daño las garnachas que los cigarros. Así es de que vamos suspendiendo y cobrando las garnachas también con impuestos sobre grasa y sobre la manteca que tapa arterias y que ocasiona un montón de muertes. Sí, que se haga. Sí. Que se eliminen esos dos motivos de enfermedades diarreicas y pulmonares. Claro, claro. Y no, pero es que la lista es grande. Si vamos a sacar trapitos, mira, yo hablaría de los camiones que contaminan del Departamento del Distrito Federal, que los respiro todas las mañanas. Yo hablaría de la contaminación en las calles, ¿verdad? De las coladeras y de todo eso. ¿Ya oíste en China lo que está pasando? ¿No? En Pekín están alarmadísimos y están recomendando a la gente que no salga de sus casas, sobre todo niños y personas mayores. ¿Has visto las imágenes? Es una neblina constante en Pekín. Es una nata. Sí, sí. Es que da miedo ver esa foto. Parece una película de horror en la que ya no existe el aire puro y nada más están con un aire contaminado, pero cubierto. Por fumar seguramente. El tipo de cosas es lo que obliga a tomar soluciones. No, no. Fíjate que automóviles, industrias y falta de condiciones atmosféricas. La sobrepoblación, desde luego, es uno de los factores más importantes. La sobrepoblación en las países. Claro, está probado que no es el coche ni el que fuma, sino la empresa que tiene un montón de gente. Las empresas no tendrían por qué estar cerca o tan cerca de una ciudad tan grande. Se ha industrializado todo alrededor de la capital. Y entre las montañas y las empresas, pues nos hacen una bonita cortina de humo que se cierra. ¿Te acuerdas que en Londres ocurrió? ¿Cuántos años hace que empezó a morir la gente? Fue en 51, la niebla asesina. Sí. Fue una niebla que duró varios días, que no se veía un metro. Y era causada, además de la niebla ordinaria, por el humo de las chimeneas que usaban carbón y leña. Entonces se prohibió usar eso. Pues en esas condiciones está China en este momento y hay gran alarma por los males que puede provocar a los habitantes. De Cuernavaca, Tere López Gómez, de 38 años. Hablo para saludarlos y quiero compartirles que por acá tenemos un clima muy sabroso. Tuve una noche calientita. Calientita. Qué bueno. Esa es la característica del invierno. Aquí también. O nos habituamos al frío que viene por oleadas, relacionado con los frentes fríos, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, y antier tuvimos días solos, hermosísimos y noches muy gratas. Sí. Pero Cuernavaca, pues, le dicen la ciudad de la eterna. Primavera, presumida. En vida, en vida. Pero es por la diferencia de... ¿Cómo se llama? El nivel de la altura sobre el mar. Sí, sí. Sí, sí. El nivel de la altura sobre el mar.